La isla de Corisco es el lugar escogido por el vicepresidente de la República para la implantación de la primera central de energía solar del país. Esta información ha sido transmitida a los representantes de la firma asiática Hua Wen este viernes en la reunión mantenida en Mongomo con los ministros de Energía, Obras Públicas y los responsables de G-Proyectos. La conversación se produce después de la visita oficial del vicepresidente ecuatoguimiano a China el mes de julio, donde se le presentó y donó un proyecto piloto sobre la instalación de una central solar en una zona rural en Guinea Ecuatorial. Hubo unas audiencias con algunas de las empresas que operan en el país, de entre ellas está la empresa Huawei, y ellos ahí le presentaron un bagaje de ofertas, de entre las ofertas es donar a su excelencia el vicepresidente de la República un proyecto piloto de la instalación de la energía renovable, que es la instalación de una planta fotovoltaica en uno de los consejos a elección de su excelencia el vicepresidente. Razón por el cual a su regreso la empresa hemos concertado una cita hoy para que se pueda debatir en qué lugar se va a implementar el proyecto. Se prevé que el proyecto, primero de su clase en el país, produzca 5 megavatios para abastecer de electricidad a toda la isla. En este sentido, el rol del Ministerio de Energía será el de... El papel del Ministerio no sería otro que apoyar, porque tal como lo ha manifestado su excelencia el vicepresidente, ya sabemos la situación geográfica de la isla, es en cuanto al transporte de material, el gobierno está disponible a ofrecerles lo que es el transporte de material. Nguemo Biamangue también ha sugerido a la empresa asiática el acompañamiento de los técnicos de G-Proyectos durante los trabajos, para que, al fin de la obra, puedan presentar un informe sobre cómo se ha desarrollado el proyecto. También ha asegurado que el gobierno ayudará con el costo de transporte del material para las instalaciones eléctricas, y si el proyecto resulta fructífero, se implementará en otras partes del país.